Cora, cora de maravena, interrumpada por la paz ¡Como dice! Y otra, me cuero alegre y en morena La gente que es la manillera Ocora, ven frente al mar Y la violencia que anzion Y otra, me cuero alegre y en morena La gente que es la manillera Y otra, me cuero alegre y en morena ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! Y otra, me cuero alegre y en morena ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! que llevas a los latinos, como los pueblos amigos, todos podemos morar. Ven, ¿qué deseas, hermano? Ven, solo las horas de la pasión, estoy siguiendo solas, me llamo con las manos, un sol era me contará con todo el amor, un perdón, lo con las horas de la pasión, en los obras de la pasión, te sel canonicalones. Vamos, estamos hace Ah separate ways, una, con las manos, lo que parecíamos en el futuro ¡Una muerte,كون verdad? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!